en el congreso mundial de móviles conociendo una de esas atracciones que todo el mundo le va a gustar es este modelo este prototipo de teléfono con pantalla totalmente flexible es el adaptive display así lo llama motorola un dispositivo que tiene totalmente su pantalla flexible y cuando lo vemos en acción realmente llama la atención porque sin duda al tener una pantalla completamente flexible pues te va a permitir trabajar de una manera muy fácil muy divertida entretenida distinto a lo que tenemos en la actualidad con otros teléfonos la podemos poner parado acostado puede trabajar de diferentes formas la pantalla sigue siendo completamente funcional de muy alta calidad en este caso tenemos una pantalla de 6,9 pulgadas bastante generosa y que allí te permite revisar todos los contenidos de una manera buena además pues por supuesto es completamente táctil y en muy alta resolución en la parte de atrás vamos a tener una textura es como una tela bastante suave bastante cómoda y no tenemos muchos puertos ya en este caso motorola quizás nos sugiere que toda la comunicación sea inalámbrica con el dispositivo si veíamos por ahí un puerto usb tipo c recordemos que es un prototipo es un teléfono prototipo entonces no tendríamos todas las configuraciones en los puertos y las opciones que normalmente tenemos en estos equipos algo interesante aquí es que se utiliza con una manilla para ponerlo en nuestra muñeca aquí con unos imanes que tiene en la parte de atrás nuestro teléfono pues se adhiere se pega a esos imanes de una manera fuerte con la parte con la manilla que les mencionaba y así esta pantalla pues puede estar pegada a nuestra muñeca y llevarlo de una manera bastante particular no digamos que cómoda porque no creo que sea tan incómodo tener un equipo en nuestra muñeca y lo cierto es que tiene esos imanes muy fuertes que permiten que incluso si movemos nuestro brazo pues el teléfono no se caiga siga de una manera firme y allí podamos obtener la interacción con nuestro equipo de una manera rápida y además cuando ya la tenemos tenemos la pantalla en nuestra muñeca pues nos permite ver algunas características que no son comunes o es decir que no es la misma interacción que cuando lo tenemos en la mano o lo tenemos sobre otra superficie todas sus aplicaciones se pueden ingresar desde allí es una pantalla que además tiene un reto interesante y es el tema de su batería motorola dice que ha creado una batería conectada o muchos muchas celdas de batería conectadas de una manera como con una espina dorsal son pequeñas celdas de batería que le permiten a la pantalla girarse doblarse y unidas entre ellas pues van a ser una completa batería para enlazarse y de esta manera poderle dar la funcionalidad al equipo que necesita pues esta es la pantalla adaptativa de motorola de 4,9 pulgadas novedad interesante aquí en el mobile world congress es síganme aquí en mi canal en todos mis redes sociales nos vemos en una próxima chao, chao, chao